¡Venga los aplausos para las capitanas, damas y caballeros! El norte chico se hace presente. Homenaje a nuestros anfitriones, Eduardo y Marisol. ¡Venga los aplausos para las capitanas, damas y caballeros! ¡Venga los aplausos para las capitanas, damas y caballeros! ¡Venga los aplausos para las capitanas, damas y caballeros! ¡Auténticas capitanas de mi amor! Tus estilos se le dan incianos. Y esa calencia con brosa que la identifica en nuestra tierra maravillosa de mi amor. ¡Venga los aplausos para las capitanas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención, banda! ¡Gracias! 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 Y siempre con su estilo, semelhancia y brosa Son las auténticas capitanas del amor Desde la granca, no de chico ¡Gracias! 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 Llegar esas palmas, acompañamos con las palmas ¡Gracias! 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 y siempre con el save y el cariño, para el cuarto finalizado. ¡Gracias! 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 ¡Nuestro amigo Henry! Representando a nuestro papito que está en el cielo, Seferina Mamani En la maldita se le alejaron Desde Zambia, tierra maravillosa San Fronte Lodo Esa es la liga Vamos a hacerle, vamos a hacerle Como vayas a la gente vencerá grande En la maldita se le alejaron Desde Zambia, tierra, en esta fecha tan importante En el matrimonio de su hija Marisol Ahora sí, eso El bonito Música de nuestra tierra El norte chico se hace presente Y casi en la fecha importante de la región Puro Que cumple, Mario, 100 años Ay, ay, ay Música de nuestra tierra Música de nuestra tierra ¡Gracias! 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 Y Jim Véngase a sus franceses Damas y caballeros Y ahora es Perú Agradecemos la presencia De estas hermosas capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas De esta hermosa capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas Que vienen desde Barranca, Norte Chico Que vienen desde Barranca, Norte Chico De esta hermosa capitanas ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a las capitanas de Llamón Barranca. Se lista la danza de japonales Se lista la danza de japonales Deja los aplausos para las auténticas capitanas del amor Con su grata despedida Muchas gracias por su presencia Y este espectacular número